Que se ha convertido en río de este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volver a reír Y cada día un instante Volver a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí La flor que crece en mí Y volver a reír Y volver a reír Y cada día un instante Entonces... El marco de la luz